Y saludamos a la familia Ramírez y Domínguez en San Juan La Lima, Mesones Hidalgo ¡Échale! Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Y sigue sonando, Cristian Ramírez ¡Vuela, vuela, pajarillo! Pero si a mi vida vuelven Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andarán? ¡Ay, ay, ay, ay! Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Ay, ay, ay! 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 - Ay, ay!